Muchas personas pensaron que después de que la segunda guerra mundial terminó Hitler se suicidó o escapó a algún país pero la realidad es que Hitler escapó a la Antártida con un comando de científicos nazis. A Hitler lo pusieron a dormir en una cápsula de invernación para que Hitler no muriera y despertara en el año 2017. En la actualidad Hitler todavía está en estado de invernación pero éste despertará el 23 de noviembre del año 2017. Una vez que despierte éste gobernará Alemania y hará que el imperio nazi resurja. Entonces los nazis intentarán conquistar el mundo de nuevo. Hitler despertará de la cápsula de invernación porque él será uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. La cuenta regresiva ha comenzado y estamos a un año de que Hitler despierte. Cuando Hitler despierte le declarará la guerra a Estados Unidos. Alemania le ganará la guerra a Estados Unidos y el ejército alemán se convertirá en el ejército más poderoso del mundo pero esto sólo se logrará mediante el Führer resucitado. Para ese tiempo por órdenes de Hitler se destruirá un continente entero con un arma nuclear. La pregunta es ¿cuál podría ser ese continente? Pues ese continente será América. El continente americano será destruido por Hitler mediante un super misil nuclear que los nazis están desarrollando. Muy pronto recuerden que los nazis volverán en el 2017.